Superdry es una marca que tiene una identidad propia muy fuerte, sobre todo, y así lo transmite en sus prendas. Como podéis ver en el stand, pues es todo un poco vintage, con los muebles, con los mismos iconos que veis aquí, están plasmados en cada una de sus prendas. Seguimos un poco con la misma línea, no perdemos nunca la identidad, pero las prendas de mujer hacen un salto muy calitativo y pasan a ser también para prendas del día a día. Se desvinculan un poco de la colección masculina que teníamos hasta el momento. Este año estamos muy contentos de que se haya abierto esta parte nueva al público, el Brandtown, porque así también nos permite a muchas empresas poder llegar al consumidor final, poder presentar directamente a ellos colecciones. The Brandery, the place to be.